Sí, se viene una fecha, la cuarta del MX Patagonia aquí al cañadón, así que volvemos a abrir las puertas del cañadón para carreras, para competencias, que es lo que muchos pilotos reclamaban y no se venía produciendo hace muchos años. Bueno, la cosa es que se concreta este fin de semana, tenemos la suerte de contar con pilotos de toda la región, del sur de la provincia, del norte de Santa Cruz, algún piloto chileno. Bueno, en fin, la propuesta es más que interesante, motocross del bueno, con categorías como la MX1, que va a dar seguramente un espectáculo vibrante. Con el condimento encima del clima, que para otra clase de eventos puede resultar incómodo. Acá yo le oferto a la gente que no se asuste por el viento, mucho menos por la lluvia, venga abrigadito y venga dentro del auto, que tiene donde posicionarlo en el cañadón para disfrutar igual, tomándose un matecito de un espectáculo que no se detiene por clima. Esto, la lluvia no hace a que se suspenda de ninguna manera lo que va a suceder este fin de semana. ¿Lo hará más entretenido, digo, si cae un par de gotas, si cae un poco de agua? Y es como todo, porque seguro que va a ser una cuestión adicional que la sufrirá un poco el piloto, pero que desde afuera va a ser un poquito más, quizás más adrenalínico, si se me permite el término, lo que pase en la pista. Así que nada, una linda posibilidad de ver el mejor motocross posible de nuestra región, lo vamos a tener en el cañadón este fin de semana. ¡Gracias!